Hola a todos, bienvenidos a este vídeo nuevo del canal de DevExper, en el que vamos a explorar una herramienta súper útil para el desarrollo Android, el Network Inspector de Android Studio. Si alguna vez has necesitado analizar las peticiones de red de tu app sin depender de herramientas externas, este vídeo te interesa. Vamos allá. Antes de comenzar, ¿qué es el Network Inspector y para qué sirve? El Network Inspector es una herramienta integrada en Android Studio que nos permite monitorear y depurar las peticiones de red que hace nuestra aplicación. Con él podemos ver las URL, los header y el body de la respuesta, incluso los tiempos de carga. Además, podemos simular las respuestas que la API nos devuelve. Esto lo hace ideal para analizar el rendimiento y detectar errores cuando nos comunicamos con una API, o incluso para trabajar con esa API cuando no está disponible. Pero pasemos a verlo en acción. Para ver cómo funciona en un caso real, vamos a utilizar la app Arcanium, creada por Diego Matesan, alumno de la última edición del curso de Architect Coder. Desde aquí le enviamos un agradecimiento enorme por dejarnos usar su aplicación para esta demostración. La aplicación de Diego se conecta a la API de Google Books, desde la que podemos buscar libros por nombre, autor o incluso escaneando el ISBN. Podemos marcar los libros en diferentes estados y ver el detalle del libro cuando clicamos en uno de los ítems. Bien, vamos a pasar a capturar las URL y ver todo lo que podemos hacer con Network Inspector. Una vez hemos ejecutado nuestra aplicación, nos vamos a dirigir a AppInspectium. Si esta opción no la ves en esta zona, la puedes habilitar en More Tools. Bien, una vez entramos en AppInspectium, tenemos la opción Network Inspector. Y aquí tenemos tres pestañas, Connection View, Thread View y Rules. Connection View muestra los archivos que se transfieren en red, es decir, las peticiones, imágenes. Thread View va a detallarnos la actividad de red por su proceso de CPU. Nos muestra un timeline, el tiempo de carga aproximado de cada petición. Y Rules es la que nos va a permitir simular diferentes respuestas, pues modificando el estado encabezado o qué sucede cuando empezamos a interactuar con nuestra aplicación. Como podemos observar en la consola del Network Inspector, ya empezamos a ver algunas peticiones de red. Aquí podemos ver una gráfica donde nos dice el tamaño de lo que enviamos y recibimos. Y justo abajo en el Connection View podemos ver las diferentes llamadas y envíos que se están realizando. Cuando clicamos en cualquiera de ellos, se nos abrirán las opciones o toda la información que nos devuelve esta petición. En Overview podemos ver algo genérico, tanto la Request, el Method, la propia Response. Como podemos observar en el Type, estas llamadas son las imágenes de los libros. Si queremos entrar más en detalle, Response, podemos ver tanto las cabeceras como el Body. Esto es muy interesante cuando lo queremos equiparar a peticiones que hacemos, por ejemplo, con Postman. Nos encontramos muchos casos en los que desde Postman no funciona, pero cuando lo estamos haciendo desde nuestra app no. Pues aquí podemos ver qué cabecera le estamos enviando y hacer la comparativa. Y lo más interesante, pues el Body, qué estamos recibiendo. En este caso, repito, como son imágenes, pues nos hace una preview de la imagen. También podemos ver la Request, que le enviamos nosotros a la petición. Y el Call Stack, que son la pila de llamadas que hacen hasta llegar a la propia llamada. Bien, ¿qué sucede cuando clicamos en uno de los libros y nos vamos al detalle? Por ejemplo, en el primero. Aquí la petición que ha realizado ya es de tipo JSON, o mejor dicho, la devolución es de tipo JSON. Vamos a clicar en ella y podemos ver la respuesta que nos está devolviendo el JSON. Podemos ver en Overview, ya os digo, al final es como un resumen de todo lo que luego podemos ver más detallado. El timing que ha tenido tanto de envío como de respuesta. Y aquí empieza lo interesante, ¿no? Podemos ver toda la respuesta, el JSON, cómo nos está llegando, la estructura. Ya os digo, muy interesante cuando queremos ver y sobre todo visualizar tal atributo nos está llegando, tal y como en otros clientes, pues está devolviendo. En la Request volvemos a lo que le enviamos y el Call Stack lo mismo. Aquí nos va dando la pila, pues, de todas las llamadas que hacemos. Me voy a quedar con este JSON porque lo voy a copiar, porque ahora vamos a ver por qué. Vámonos a la root. Aquí le podemos especificar reglas. Es decir, aquí para mí está realmente lo más potente de Network Inspector. Vamos a imaginar que tenemos que hacer un supuesto de cómo nos quedaría nuestra pantalla si el título fuera más largo o si hubiera más autores o simplemente porque le queremos cambiar uno de los atributos a otro tipo. En la rule podemos hacerlo. ¿Cómo? Nos dirigimos a la pantalla, a la pestaña rule. Le damos a una nueva regla. Le ponemos un nombre. My first rule. Le determinamos el protocolo. En este caso, HTTPS. Y aquí vamos a empezar a construir un poco la URL. Podemos venirnos al ConnectionView. Y aquí, en el Overview, tenemos toda la URL. Vale. Podemos copiar. Y vuelvo al rule. Y la pegamos. Yo aquí la voy a pegar completa, pero vamos a ir repartiendo cada sección donde corresponde. El protocolo ya no lo queremos en esta sección porque lo tenemos justo arriba. Aquí solo le vamos a dejar el host. Todo lo demás me lo llevo. El puerto lo dejamos en 80, salvo que sea otro. Pero en el pad vamos a poner books, v1, volumen. Aquí también vamos a dejar la id del libro, que es con lo que nos carga. Y en la query, la key. Bien. Aquí estamos interceptando. Estamos creando una rule para interceptar esta petición en concreta de este libro en concreto. Podemos cambiarle el estado de la respuesta. Vamos a imaginar que queremos simular cuando una respuesta nos está dando un 400 en vez de un 200. Lo podemos hacer aquí, diciendo que si cuando nos llega un 200, reemplácemelo por un 401, por ejemplo, un 404. Y ver cómo nuestra aplicación se comporta. Lo haremos, pero vamos a centrarnos primero en el body rule. Bueno, también podemos crear reglas de header. Pero nos vamos a centrar en el body rule donde vamos a crear una regla la cual reemplace todo el body que recibimos por... ¡Ay! Y aquí he perdido el del portapapeles. Aquí lo tengo de nuevo. Copio toda la respuesta que me llega. Vuelvo al rule. Y le digo que reemplace todo el body que llega por un nuevo body, que es este que yo ya copio de aquí. Pero le voy a cambiar y, oye, vamos a cambiar el título. Vamos a poner que el título del libro es mi libro. Y que el autor, pues venga, soy yo. Bien, aquí lo que vamos a conseguir es interceptar esta llamada. Y cuando nos llegue esta llamada, sustituir la respuesta por esta que estamos especificando. La regla está activa. Y vamos a aprobar nuestra petición. Antes de nada, voy a volver a la rule porque siempre comete un error y creo que me ha sucedido esta vez también. Voy a editar la rule. Mira, interesante. En la query no nos hace falta poner el interrogante en la primera parámetro de la query. Si tuviésemos más parámetros consecutivos, sí, pero en el primer parámetro de la query no. Bueno, bien, una vez que tenemos esto solucionado en la rule, volvemos al Connection View y vamos a ir hacia atrás para navegar de nuevo al detalle. Y aquí podemos observar, vamos a hacer esto un poco más grande, como nos está devolviendo un title y un autor diferente. Esto, pues bueno, nos abre un abanico de posibilidades a la hora de trabajar con, como por ejemplo, simular datos que recibimos, tipos de datos, tamaño, longitud, nulabilidad o incluso trabajar cuando la API no está disponible. Bien, como ya os comenté antes, también tenemos la opción dentro de la rule de aplicar en códigos de estado. Podemos decir que cuando nos llegue a un estado 200, pues lo vamos a reemplazar por un 400. Esto también puede estar interesante, pues para simular errores y ver cómo se comporta nuestra aplicación. En resumen, el Network Inspector es una herramienta súper útil para depurar peticiones de red sin depender de herramientas externas, como pueden ser Postman, Charles o Flip. Nos permite ver qué están enviando nuestras apps, qué recibimos y simular respuestas para pruebas más avanzadas. Si no conocías esta herramienta, os animo a probarla y que dejéis en comentarios vuestras primeras impresiones. Si ya trabajáis con ella, contadme qué uso le soleis dar. Un saludo y nos vemos en próximos vídeos.